Música ¿Qué es lo que están por venir a ver hoy acá? Los Vengadores, Endgame Está todo vendido para esta noche, está todo vendido para todo el día de mañana y bueno, en los días posteriores también hay mucha afluencia, muchas preguntas y confiamos que va a ser, bueno, toda la semana un éxito total Y esta ya es el final de la saga y es súper importante porque al mismo tiempo te emociona porque querés saber qué pasa después de que Thanos chasquea los dedos y al mismo tiempo es un bajón porque como te digo ya finaliza y todos queremos que siga El final es la última así que las expectativas están sobrevaluadas digamos ¿Qué esperan de esta película? Respuesta a la anterior más que nada y que me sorprenda más que la anterior Para todos los fanáticos de Marvel y otras películas generan una expectativa enorme y la verdad que ya no se aguantaba la gana de verla digamos ¿Se podrían considerar fanáticos de Los Vengadores? Sí, nos hemos visto todas las películas y hace rato venimos esperando la culminación de los 10 años de películas de Marvel La verdad que es una saga que yo la sigo ya desde que empezó, desde la primer película y la verdad que me encantó desde el principio y bueno, de ahí siguiéndola con todas las películas está muy buena, te atrapa un montón